Claramente el dinero es una forma con la que podríamos cambiar muchas cosas en nuestra vida, pero saber cómo producirlo, cómo ganar más, sería el verdadero cambio para siempre, sobre todo en nuestro bolsillo. Por eso amigo universitario el día de hoy no se preocupen, pues les enseñaremos todos los consejos financieros que si aplican, cambiarán su vida para bien y para siempre. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle me gusta al video y suscribirte, compartirnos y dejar comentarios sobre tus experiencias ahorrando y demás, porque todo esto nos ayudaría muchísimo y nos interesan tus opiniones. Quédate entonces hasta el final del video para lograr una fortuna siendo bueno con tu dinero. Comencemos. Número 1. Ahorrar dinero es bueno para reducir los niveles de ansiedad. Las personas que viven de sueldo en sueldo, sobreviviendo a duras penas y sin ahorrar nada, experimentan enormes cantidades de estrés y ansiedad. Si alguna vez ha pasado de situaciones de bienestar financiero a lo contrario o viceversa, sabe cuán diferente es su estado de ánimo general. Cuando no tienes dinero, te preocupas constantemente por él e interfiere con tu capacidad para pasar cada día felizmente. Las estadísticas están ahí. Según una encuesta estadounidense, lo que más preocupa a los estadounidenses es el dinero. Como vecinos de al lado, con estilos de vida, valores y demografías similares, es seguro asumir que esto también es un factor estresante para los canadienses. Otra encuesta sugiere que el 57% de los divorcios son el resultado de tensiones económicas. Estamos aquí para mostrarle cómo arreglar su crédito puede aliviar el estrés y darle algunos buenos consejos. Para comenzar. El estrés puede afectar todos los aspectos de nuestras vidas. Piensa en la última discusión que tuvo con su cónyuge. ¿Fue por dinero? Más probable. Piensa en la última vez que estuviste de mal humor y tal vez le gritaste a las personas que te importaban. ¿Qué estaba causando ese estado de ánimo? ¿Era dinero? Probablemente. Nuestras relaciones con nuestros seres queridos, nuestros hijos, hermanos, padres y otros seres queridos se vuelven tensas bajo el estrés del dinero y nuestra calidad de vida en general. Comienza a disolverse. El mal crédito y las muchas deudas contribuyen al estrés financiero. Por eso es tan saludable comenzar a ser proactivo con sus finanzas. Sin embargo, una vez que tome la decisión de mejorar su dinero y su crédito, habrá dado el primer paso hacia la felicidad y la reducción del estrés. Según los estudios, el estrés financiero está relacionado con la depresión, la ansiedad y los ataques cardíacos. A menudo existe una correlación entre los problemas de dinero y los pensamientos y tendencias suicidas. Tu salud mental y física está ligada al estrés, lo que significa que está conectada al dinero, nos guste o no. Cuando las personas contraen la gripe, se cuidan a sí mismas. Descansan y toman líquidos y se mantienen calientes. Es lo mismo cuando se trata de estrés por dinero. Tienes que cuidarte cuando estás experimentando estrés por dinero. El Consejo de Normas de Planificación Financiera informa que casi la mitad de todos los canadienses clasifican el dinero como su principal fuente de estrés. Una cantidad aún mayor de nosotros informa tener arrepentimiento financiero. Todo este estrés proveniente del dinero no es bueno para nosotros. Aquí hay una lista de siete maneras de vencer su estrés financiero. Enfrentar el problema. Siéntese y dedique tiempo a entender dónde salieron mal las cosas y cómo puede mejorarlas. Cuando las personas están estresadas, tienden a jugar el juego de la evitación. Por lo general, cuando las personas finalmente enfrentan sus miedos, descubren que la situación no es tan mala como parece. Haz cambios positivos. Esto podría ser tan simple como establecer un presupuesto o reducir sus gastos diarios. También podría establecer un nuevo plan de ahorro o incluso establecer una meta para pagar sus deudas. Las finanzas no mejoran por sí solas. Si no estás haciendo cambios, se mantendrá igual. Crear nuevos y mejores hábitos para usted y su dinero reducirá la cantidad de estrés que experimenta en relación con él. Lo sé, a nadie le gusta la palabra B, pero es necesaria para el bienestar mental y físico. El simple hecho de hacer un presupuesto aliviará un poco el estrés y te hará sentir mucho mejor acerca de la situación. Es posible que, a medida que avanza con su plan, sienta que comienza a sentir un poco de alivio. Plan para el futuro. Ahorrar dinero ahora, aunque sea un poco, puede garantizar que evite el estrés económico en el futuro. Fijar metas. Si la fuente de su estrés por el dinero es preocuparse por la jubilación, establezca algunas metas buenas y sólidas para ahorrar. Si su estrés es el resultado de un mal crédito y una gran deuda, establezca metas para pagar sus deudas y mejorar su crédito. Tener objetivos claros establecidos por delante es el primer paso para reducir el estrés. Iluminará el camino por delante de ti que no podías ver antes. Busca ayuda. No hay vergüenza en pedir ayuda cuando se trata de problemas complicados de dinero. Hay personas que han pasado por años de educación postsecundaria para comprender los intrincados detalles de cómo funciona el dinero. Tener su opinión sobre su situación es una gran ventaja. Verán cosas que podrías estar perdiéndote y pueden guiarte en la dirección en la que debes ir. También te sentirás responsable ante cualquier persona que te esté ayudando activamente, lo que te dará una motivación adicional para hacerlo mejor. También puede buscar programas de creación de crédito especialmente diseñados para ayudarlo a atravesar aguas turbias. Si la necesidad de crear crédito es su problema, este programa de creación de crédito lo ayudará a superarlo. Recompénsate cuando alcance las metas que se ha propuesto o haya realizado con éxito algunos cambios en sus hábitos de dinero. No tenga miedo de recompensarse a sí mismo. Cambiar hábitos no es poca cosa y debe ser recompensado. Asegúrese de elegir recompensas que lo motiven. Todos sabemos que el estrés por el dinero a menudo es provocado por los malos hábitos y la mala administración del dinero. Eso significa que, para reducir su estrés financiero, necesita hacer cambios dentro de usted mismo. Puede ser aterrador dar ese primer paso, pero una vez que lo haga, no pasará mucho tiempo antes de que el estrés financiero comience a desaparecer. Dormirás mejor, te concentrarás mejor y tú y tu pareja tendrán más energía para disfrutar de la compañía del otro. Número 2. Ahorrar dinero es bueno para tus relaciones. Nueve de cada diez veces, las discusiones maritales se centran en el dinero y el estrés que conlleva no tener suficiente. Los socios sienten el peso de estar endeudados y no tener suficiente dinero, y puede causar una inmensa cantidad de tensión, ira, desconfianza y, finalmente, llevar a la disolución de la relación. Fomente sus relaciones con sus seres queridos cuidando sus finanzas. Haga crecer un nido de ahorros para que pueda abordar el conflicto sin agregarle el estrés de estar arruinado. Número 3. Ahorrar dinero es bueno para tu calidad de vida. Los ahorradores autodisciplinados son felices porque tienen menos estrés, menos preocupaciones y tienen mucho que esperar. Número 4. Ahorrar dinero es bueno para su puntaje crediticio. Si bien es posible que ahorrar dinero no afecte directamente su puntaje de crédito, el hecho de que tenga algo a lo que recurrir en caso de que atraviese tiempos difíciles significa que su puntaje de crédito no se verá afectado. Número 5. Ahorrar dinero es bueno para tus objetivos. Ahorrar dinero lo ayuda a alcanzar sus metas, ya sea iniciar un nuevo negocio o comprar una casa, o finalmente ver Chichen Itza en México. El dinero puede ayudarte a llegar allí. Número 6. Ahorrar dinero es bueno para obtener todos estos beneficios. Me parece una compensación bastante buena. Refresh Financial puede ayudarlo a ahorrar dinero y, al mismo tiempo, desarrollar su puntaje crediticio. Aprenda más sobre nuestro programa de creación de crédito. Número 7. Establece un presupuesto. Lo primero es lo primero. Obtenga un presupuesto. Un presupuesto puede ayudarlo a ver y controlar el flujo de dinero que ingresa y sale de sus cuentas, planificar con anticipación y sentir que está al tanto de todo. Calcule cuánto puede gastar en lo que necesita y cúmplalo. Si hay espacio en el presupuesto, cualquier cosa adicional debe tenerse en cuenta como un lujo. No olvide incluir costos diversos como regalos de cumpleaños, cafés con amigos y la compra adicional a mitad de semana. Número 8. Comience con deudas pequeñas para ayudarlo a conquistar las grandes. Si tiene una montaña de deudas, los estudios muestran que pagar las deudas pequeñas puede darle la confianza para hacer frente a las más grandes. Ya sabes, como pagar un saldo modesto en una tarjeta de una tienda por departamentos antes de llegar a la tarjeta con el saldo más grande. Por supuesto, generalmente recomendamos usar la tarjeta con la tasa de interés más alta, pero a veces vale la pena mentalizarse. Número 9. Nunca avales un préstamo. Si el prestatario, su amigo, familiar, pareja, quien sea, no realiza los pagos, su puntaje de crédito se desplomará. El prestamista puede perseguirlo por el dinero y probablemente destruirá su relación. Además, si el banco requiere un cosignatario, el banco no confía en la persona para realizar los pagos. Consejo adicional para los padres. Si se le pide que firme un préstamo privado para su estudiante universitario, primero verifique si su hijo ha llegado al máximo de las opciones de préstamos, subvenciones y becas federales. Número 10. El depósito directo es, casi, mágico. ¿Por qué preguntas? Porque te hace sentir como si el dinero que transfieres a tus ahorros cada mes apareciera de la nada, aunque sabes muy bien que proviene de tu cheque de pago. Si el dinero que asigna a los ahorros nunca llega a su cuenta corriente, probablemente no lo extrañará, e incluso puede sorprenderse gratamente de cuánto crece su cuenta con el tiempo. Descubra otras formas de poner en marcha su fondo de emergencia. Número 11. Obtenga un seguro para inquilinos. Por supuesto, cubre robos, vandalismo y desastres naturales. Pero también podría cubrir cosas como las facturas médicas de las personas que se lastiman en su casa, los daños que usted causa en la casa de otra persona, el alquiler si tiene que quedarse en otro lugar porque de daños causados a su apartamento, e incluso cosas robadas de una unidad de almacenamiento. No está mal por unos 30 pesos al mes. Número 12. Hay cinco tipos de emergencias financieras. Pista, una boda no es una de ellas. Solo recurra a su cuenta de ahorros de emergencia si ha perdido su trabajo, tiene una emergencia médica, su automóvil se descompone, tiene gastos de emergencia en el hogar, como un techo con goteras, o necesita viajar a un funeral. De lo contrario, si no puede pagarlo, simplemente diga que no. Te explicamos más aquí. Pues ahí está, ahí lo tiene. Es todo lo que necesita aprender desde ya para cambiar su vida actual y abandonar la pobreza financiera en este mismo momento. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. No se olvide compartirnos para llegar con estos grandes conocimientos a más personas. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video. ¡Gracias!